te mato te mato pero te mato de que en cuanto vengas para acá cojo el avión en el coche joven si el avión por favor es francisco por favor francisco por favor corre corre un sprint vamos 0 4 por favor vamos 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 0 4 vamos 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 joder vamos que buena alineación con esas tácticas vamos vamos buena esa velocidad vamos vamos por el cuarto no por el cuarto no a ver a ver a ver cómo hacemos en defensa como venga pin ahí y qué bueno siempre jugándose al máximo al borde de la falta de la tarjeta vamos rígula un lo visto dentro dios pero vamos por favor vamos venga ya tiene velocidad 58 vamos vamos 0 4 0 4 vamos pero eso será penalti impulsión vamos mi sevilla vamos campeón que buena recuperaciones todas vamos 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 la última dios mío que no se quede pillado por lo que no se quede pillado por lo que no se quede pillado alineación 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 venga para antes ha funcionado ha funcionado conservadorismo seguir 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 todo jugar no te quedes pillado por lo que más después de esto no se puede vamos vamos tenemos que marcar un gol tenemos que marcar un gol sí o sí venga esa velocidad vale más pero ese bichita que hemos que hemos bajado en táctica ese circuito bueno vamos vamos pero te amo pero te amo te amo pero dios 0 4 vamos vamos a por el 0 5 a certificar en la copa vamos guerreros 0 5 vamos pero o de napoli me da igual uno de los 3 pero como se pasa de un 2 4 no tira a la puerta no tiene sentido no han tirado y no pasan eh no pasan vamos 0 5 ya que no se quede pillado no hacer ninguna falta si tienen que marcar que marquen que no hagan ninguna falta tío que no hagan ninguna falta tío que no hagan ninguna falta tío no no ninguno no no ninguno por favor que se pille no porque cuántos goles necesitan marcar ellos ahora 2 no no 5 pasa 2 ah verdad 3 3 se tiene que pillar si 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 por favor barrullos en el medio falta no 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 por favor eh no me jodas por favor eh no me jodas 3 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 4 3 5 5 Bueno, mejor. Mejor. Vamos, Didio, esa velocidad que tiene. Una falta, Didio. Va más rápido mi jugadora andando que Didio corriendo. Pero en la ida no era así, yo no entiendo nada, tío. ¿Y yo que me expulsaron al centrar en el minuto 9? ¡Qué velocidad! Ahí, ahí, ahí. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Dio! ¡Dio! ¡No, Dio! ¡Falta, coñido! ¡Eso no! ¡Eh! ¡Uy! 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 Por favor, ¿eh? Por favor. ¡Epicísimo! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Acaricio la copa! ¡Ay, Dios mío! ¡Acaricio la fusión, por favor! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Falta! ¡No, no! ¡Así está bien! ¡Ahí, velocidad 58! ¡No presionéis! ¡Mierda! ¡No presionéis! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Por favor, no! ¡Últimos y pasan para atrás! ¡Últimos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Falta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Falta! ¡Y se la ha dejado, eh! ¡Ha dicho, no me hagas falta! ¡Cógela! ¡No me hagas falta! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira! ¡Bien! ¡Tira! ¡Bien! ¡Acorda! ¡Acorda! ¡Perdón! ¡Vamos! ¡Seguir! ¡Vamos! ¡Seguir! ¡Ya, que no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chim! ¡Chim! ¡Vamos! 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 ¡2, 4, tío! ¡2, 4, he montado! ¡Has creído, he creído! ¡Le vas a hacer un pastayazo! ¡Ya le he hecho 20! ¡De hecho lo estoy grabando! ¡Ya le he hecho 20! ¡De hecho lo estoy grabando! ¡Has grabado el partido! ¡No! ¡Lo he grabado cuando iba a 0-2 o 0-3! ¡Has grabado el partido! 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 Gracias por ver el video.